Hola, aquí Cabolo. Bienvenidos. Hoy vamos a ver las primeras impresiones de Smythos. Ha empezado ahora una alfa nueva que están haciendo y bueno, lo hemos probado y a ver qué tal está el juego. Recuerda darle un like, darle un sub y tampoco te burles mucho. Ha sido mi primera partida, así que bueno, iba un poco cojo la verdad. Nada, te dejo un cortito de Eneva y nos vamos con el vídeo. Venga. En Eneva tendréis mogollón de juegos. Podréis disfrutar de lo que vosotros queráis. Y encima lo haréis de una forma más barata y obviamente apoyando a tu creador de contenido favorito. Así que si te gustan los juegos, que sepáis que aquí tenéis todo tipo de cosas. Desde recargas de móvil, juegos, tarjeta regalo, Xbox para Playstation Network, para Nintendo y también cositas de software. Recordad que si queréis estar a la vanguardia de juegos baratos e incluso enteraros de cuáles van a ser los nuevos lanzamientos, porque aquí aparecen también, podéis hacer uso de mi enlace de Eneva. Seguramente ya lo hayas probado, pero si no lo has probado, aún estás a tiempo de no quedarte atrás. Ymir, mola. Ymir, ¿quién era? Ymir era el, 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 como el Jorn? ¿El Jorn? Era ese, ¿no? El de la barba de color azul. El de hielo, ¿verdad? Vale, voy a pillar el de hielo ahora. Vamos a pillarlo. Y con Ymir, ¿qué hago? ¿Jungla? ¿Qué hago con Ymir? Eh, ¿Jungla? Tiene cara de tanque. Vale, lo pillo. ¡Ya lo han pillado, tío! ¡La Virgen! Vale, ¿a quién pillo entonces? Decidme, un jungla guapísimo. Guapísimo. Bueno, jungla no, porque ya se han elegido a Loki. Ya se han elegido a Loki. Necesitamos un solo. O un mid. Necesitamos un mid. ¿Qué mid pillo? A Sol. ¿No? ¿Un mid? Pero estáis troleando. Sol es complicado. ¿Seguro? Anubis. Venga, va. Anubis y en mid. Anubis y en mid. Tienes mucho control. Vale, vale, vale. En teoría voy mid, ¿no? Ok. Perfecto. ¿Y qué hacen las habilidades de Anubis? Porque no las he leído. Y no me los marca aquí, tío. ¿Por qué? Ah, aquí está. Oh, mierda. No podía verlo. No podía verlo. A ver, las partidas son más rapidillas, eh, que las del LOL. Bueno, a ver, aquí no hay draft todavía. ¿Ves? Como si hubiese draft. Sería diferente. Muy buenas. ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Burst, damage o bruiser. ¿Qué escojo? El combo es 2-3-1. 2-3-1. 2-3-1. Vale, perfecto. Burst. Burst damage. Ok. Ok. Oh, qué guapo, Anubis, ¿no? Y qué objetos, tío. ¿Cómo puedo abrir los objetos recomendados, tíos? No puedo comprar objetos que sean recomendados. Ah, aquí, ¿no? De midle. ¿Cómo puedo ver los objetos recomendados, tío? De mi char. ¿No está eso como en el LOL? O sea, full AP, ¿no, gente? Me lo hago full objetos de aquí, ¿no? Decidme qué objetos le haríais vosotros, tío. Que no tengo ni puta idea de qué hacen los objetos aquí, ¿eh? Ve moviéndote. Voy. Voy al medio. Tienes el autobull activado. Vale. ¿Y eso qué significa? Que si me voy a la base, ¿se me va a autocomprar todo? Vale. El combo me has dicho que es 2-3-1. Por ende, la primera será el 2, ¿no? ¿Y qué hacen las habilidades? Proyectil, el 3. Vale, es low. Y channel, tú repite. Vale. Esto es un área, ¿no? Y el proyectil este es así, perfecto. Lo veo bien, el 2. Vale, perfecto. ¿Y la ulti qué hace? ¿Y la ulti qué hace? Channel de Araburst. Do it in front. Repetir 26 damage. Yo ahora C-C. ¡Oh! ¡Oh! ¡Súper armor! ¡Loco! Mientras estoy haciendo el channeling, ¿no? Va, por eso escala todo a inteligencia, ¿no, gente? Este bicharraco escala a full intent. Int. Int. Ah, es un Snape. Buah, qué guapo. Vale. El Tradema ha salido como el orto, ¿eh? Porque el tío Rango y yo me lee. Qué putadón. ¡Dios! Pensaba que le pegaba. Vale. Vale. Dejad de reíros. Es mi primera partida en fase de línea seria. Ah, vale. Que eso es para robar. Vale, vale, vale. Vale, ya entiendo el combo. Le metes el Snape, le metes el Slow y te metes. Ese venía a gankearme, ¿eh? El gamberros. Esa es. Gracias. Gracias por coger toda tu tasa de mi línea. Fuera de mi vista de aquí. Va a gankearle el tío, ¿eh? ¡Oh, Dios! Dios, pero ¿cómo pega tanto? Te pegan demasiado. ¿Otra que me estoy pegando, tío? Que me ha millado. Literal. Vale, ¿qué me compro? Hmm. Me lo ha comprado solo, ¿verdad? El autobull este. Perfecto. Porque Zeus te mete stacks y luego los peta. Ya, tío. Pero me ha reventado. O sea, no... Tiene sentido. La vida que le he quitado yo y la que me ha quitado él ha sido... A ver, yo he fallado el Slow, es cierto. ¿Vale? ¿He pillado exp de eso? No. ¡Mierda! ¿Tienes que pagar para jugar? Por ahora no, creo. Está en alfa el juego, ¿eh? Es decir que... Ok. Igual a lo mejor por aquí hay algo... O ha llegado el mastodonte ese. Ah, es que no hay campamentos. Bueno, este campamento sale en nueve. Aunque igual aquí estoy perdiendo ahora... Wave, ¿no? Vale. ¿Qué debo de maxear? ¿El dos o el uno? Que es el daño tocho. Yo creo que el uno, ¿no? Le he dado el dos sin querer. Pero creo que es el uno. También lo que tengo que maxear. Aquí hay bichitos, creo. Vale. Buah, el uno mete mucho, ¿eh? ¡Ojo! Que me rutean, ¿eh? ¡Mierda! Ahora. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Dios! Bueno, ha estado bien. ¿Cuántas llevamos? Uno. Y una assist. Mega autobull. ¡Hemos comprado ya! No, ¿verdad? Tenemos que... Vale. Ahora se me autocompra solo. ¡Buena, Seo! ¡Gracias por esos mil bichs, cabrón! Oye, ¿por qué no me compras las cosas? Ah, vale. Ha comprado otra vez. ¡Gracias, Seo! Te lo agradezco mucho, tío. Muchas gracias por esos mil bitardos. Ni siquiera me he dado cuenta de que los has echado, tío. ¡Thank you! Hay 10 euros de open. ¡A todo por culo! ¡Toma, cabrón! ¡Cometelos con patatas! Muchas gracias, tío. Perfecto. ¿Qué tal el Smy 2? Bueno, a ver, como el 1. Literal, ¿vale? Pero se ve mejor y las mecánicas son un poco mejor y el gameplay es un poco mejor. Se ve bonito, ¿no? ¡Fucker, eres tú! ¿No suenan las alertas, gente? ¡Uy! Vale. ¡No! Ahora las activo. No sé por qué no suenan. Es porque... Ya sabéis cómo funciona esto. Vale, a ver. Eso solo afecta a héroes, ¿verdad? El CCS. Vale. ¿Opináis que debería de entrarle? ¿O no voy a poder? ¡Oh, qué buena esa! ¡Mío! ¡No! ¡Ay, Dios! Pensaba que lo pillaba. ¡Vale! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está el oso ahí! ¡Me ha aparecido el oso ahí! ¡No! El oso no. El... 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 El lobo de los cojones. ¿Cuánto... ¿Cuánto jugaremos al New World? No lo sé, tío. La verdad. ¿Jugaremos al New World? ¿Tú sabes cuándo lo vamos a jugar? Cuando saquen los Fresh... Star Servers. Que creo que van a sacar Fresh Star Servers, gente. Preparaos que... Que va a ser espectacular, ¿eh? Espectacular. Otra vez. Luego a ver qué dura. A ver cuándo logran mantenerlo el juego, ¿vale? Pero... Espectacular. Los Fresh Servers ya sabéis que son espectaculares. Eh... Me he equivocado de línea, ¿no? Es a la izquierda ahora. Vale. Escucha, le he jugado bien la ulti. La ulti, ¿qué hace realmente? ¿Vale? Es un láser. Vale. Pero es un channeling. Yo lo casteo y ya está, ¿no? Y si está dentro del rango, le meto. ¡Vira, mira, 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 mira! ¡La Virgen! ¡No, no, 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 no! Tío, me pega... Me faltaba la ulti. La ulti lo hubiese matado. Oye, no pega mal, ¿eh? Escuchadme. ¿No se os ha escuchado las alertas? ¿A los que habéis tirado beats? ¿Seguro? ¿O estáis troleándome? ¿Por qué, tío? Va muy mal. Tío, de verdad, ¿eh? Nunca... Mira que es bueno, ¿eh? Y lo defiendo a muerte. Pero no os pilléis doble PC nunca para hacer stream. Mira que me gusta, ¿eh? Pero me cago en la hostia, ¿eh? Va literalmente como el orto. A ver. Estoy lanzando la alerta. Increíble esto. Vale, ahora lo miro, ¿vale? Escuchadme, ¿creéis que puedo con él? No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Papá, ¿te puedes ir de ahí? ¡Ahí estás! ¡Mira eso! ¡Dios, el láser! ¡Cómo lo he puesto, chaval! Con el láser me lo hubiese cargado antes, gente. ¡Cómo lo he puesto, eh! Es snare, slow y láser, ¿no? Esa sería... Buah, cuando entremos en fight de grupo, esto va a ser espectacular, ¿eh? A ver. ¿Podemos echar un cable por allá? ¡Uh, qué buena esa! A ver por aquí. Bueno, espérate. Voy a limpiar esto y a comprar, ¿no? ¡Mierda! ¡Oh, fuck! ¡No! ¡No! No se ve muy oscuro el juego. ¿El brillo lo tienes bien? Sí. Yo lo veo bien. ¿Lo veis oscuro? ¿Has mirado si es tu pantalla o algo? A mí a lo mejor la tienes con contrastes altos o algo. ¡Fedeando! Callaos. Tampoco estoy fedeando tanto. Es que me decís que soy un feeder, pero tampoco me estoy cagando encima. Hace mucho. ¡Eh, mira, 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 mira! ¡Ahí está! ¡Mira esto, mira esto! ¡Fedeando! ¡Vale! Viene a por mí, ¿eh? ¡Me cago encima otra vez! ¡Vamos! Dos pa' uno y kill. ¡Joder! Tortura esto. Voy a pillarme una poti de vida, ¿eh? ¡Fedeando! ¡Acabo de matar a uno, coño! No me podéis decir que eso es fedear. Acabo de cargarme a uno. Olvidaos de mi puta cara. No me he fedeado. Tienes que tener ítem de robar vidas. Y chupas, ¿eh? No sé, me lo está comprando todo el juego. O sea, yo no estoy haciendo nada, ¿eh? A ver, su Zeus, ¿qué tiene? ¿Su Zeus, qué va? Tres, dos. Y yo voy cuatro, seis. Oye, voy mejor, ¿eh? Que ese Zeus. ¿Y en farmeo? En CS global de... Bueno, me seca mil de oro. Ahí sí que vamos un poco, Pepo Clown. ¡Hostias! Tío, pero es que mirad la vida que me han quitado ya. Ya acabamos de salir. Ah, pues no tengo torre. Aquí. Vale. ¿Os parece bien...? Vale, por allá va el Zeus, ¿eh? El Zeus se la quiere liar, aquellos. Yo voy detrás, ¿eh? Se viene lío, ¿eh? Ahí se viene lío. Si le meto el Snape, lo matamos, ¿eh? No, 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 no. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. No hagas sobre Stain, no hagas sobre Stain. ¡Me cago en la hostia que no lo mato! Eso hubiese sido un buen tradeo, tíos. Si lo hubiese matado. Aunque me mate el Zeus, tío. Pero era un trade limpio. ¡Joder! Calentada histórica, ¿eh? Ah, po, pero es que ha sido increíble. A ver. Voy a intentar, esta vez, no cambiar de calzoncillos cada partida. ¿Vale? Así se empieza, ¿eh? Fedeando como un cabrón. Pero escucha, soy MVP del equipo, ¿eh? Soy el que más he muerto. Pero el que más gente se ha llevado por delante, ¿eh? Ya tenías que subir el 3 y jugar a rango. ¿Ah, sí? Pues me han dicho que el 1 era mejor. Me han troleado entonces, ¿no? ¿Qué es? ¿Como Nasus esto o qué? Bueno, pero mira lo que pega el 1, tío. Tiene sentido, ¿eh? Pero bueno. Voy a subirme ahora al 3 también un poco, ¿vale? Mira qué push. ¡Dios! Vale, level 11. ¡Oro, oro, 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 oro! ¡Oro, oro, 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 oro! ¿Quién dijo eso? ¡Oro, oro, 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 oro! Todavía se puede. Se puede, se puede. ¡Oh! ¡Mierda! Espérate, espérate. ¿Creéis que le puede matar? Si le baja un poco más la vida. Oh, oh. Se queda, ¿eh? Se queda. Se queda, ¿eh? ¡No, he fallado! ¡No! ¡Dios! ¡Fuera de mi fucking vista! Vale, vale, vale. Bien, bien. El trade ha sido más o menos decente. Pero podía haberme llevado el kill, tío, si llego a meterle el 2. He fallado el 2 en la cara, tío. Nada, nada. De todos, unas veces se aprende, otras, pues se pierde. A ver. Ese tiene que morir, ¿eh? Ese tiene que morir, tíos. ¡No! ¡Dios! ¿Pero cómo me ha quitado tanta vida? No muere porque te baila. Le he metido el CC. Naira. Le he metido el slow. Le he metido el CC y le he metido la Q. Lo que no tenía era la ulti. Si la he llegado a tener, igual hubiese cambiado el tema. Cómo fedea, ¿eh? Cómo os gusta burlarse de mí. Ascoláis algunos a veces. De verdad, ¿eh? El CC antes del 1, ¿eh? Bueno, a ver. No pasa nada, ¿no? Hay bonus de eso. El CC a Q. Pero si le he metido el CC, Naira. ¿No lo has visto? Hola, ¿qué tal? Veme. ¿Cómo estás? Dejar de trolearme. Que no quiero hacer su render, tío. Esta gente siempre está igual, tío. Es que me los imagino en casa. ¡Qué mierda de equipo! Pero mira cómo vas. Si vas 0-2. Vale, hay un problema con ese tío, ¿vale? Es severo. ¿No se ha dado cuenta del oro? Lo pillo yo, entonces. Vale, fuera de aquí. Perfect. Pues vamos poco a poco farmeando, tío. Necesitamos nivel, eso sí, ¿eh? Ese chaval ya nos saca un level y medio. Pues estoy a punto de subir al... Es que no hay nada, ni campamento, ni nada. ¿Qué crees que deberíamos de poder hacer? Bueno, a ver. Bot lane sería una buena idea. Pero no sé si llegamos a bot lane. A ver. Perfecto. Voy para allá, ¿eh? Ahora que tengo más level. Le voy a tener el slow. ¡Eh! Vamos dos, ¿eh? Full gankeros. Esa es. Esa es. ¡Hostia, qué... Dios! Dios, no habéis visto nada. Borrar eso de vuestra vida. Está Zeus, ¿eh? Ahí también. Aquí hay dos. Me he puesto un guardo. ¡Hostias! ¡Vamos! ¡A la otra vuelves, gamberro! ¡Vuelve, vete a tirar en mi boca, cabrón! ¡Vamos bien, vamos bien! Tío, ¿de verdad no hay lich de HP ni esas cosas? ¿Para poderle robar vida a la gente? ¿Para haciendo mis habilidades? ¿Cómo metí la ulti de la Anubis? No sé. Le he quitado... Escucha, ha sido... Visto y no visto, ¿eh? Lo que le hemos hecho a ese bicharracos. ¿Dónde vamos ahora? There we go. Mira, allí delante. Está tan fit que tiene comida para tres meses, ¿eh? No, no. No estoy fit yo. El que está fit es el Zeus. Ese sí está fit. Se le hemos dado demasiado alimento. ¡Mira, mira, mira! Pero escucha que se lo cargan, ¿eh? ¡Toma, Zeus! ¡Dios, qué suerte! No tengo ulti todavía. Me voy a ir a comprar, ¿eh? Yo creo que tengo... ¡Oh, oro! ¡Oro, oro, 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 oro! Vale. Perfecto. 30 Team Gold. ¿Cómo estoy carrileando al equipo, eh? ¿Qué llevamos? ¿7? ¡Buah! Hemos comprado. ¡Qué flipas, eh! Comparte la poción, tío. No tengo oros. Mierda. 1.600 de vida es poco, ¿eh? Buenas. ¿Qué juego es este? Se llama Smite 2. Como comprenderás en la evolución del 1. Vale. Ahí está. Bueno, viene Zeus y viene otro, ¿eh? Viene el Jungle también por ahí, ¿eh? Por aquí no hay gente, ¿no? Ah, mira, sí, sí que está aquí. Está aquí mi colega. Vale. Mira, 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 mira eso, mira eso. ¡Dios! No tiene sentido lo que acaba de pasar, ¿eh? Me han cogido, me han llevado de viaje, me han hecho... Me han hecho todo lo que han querido. Ya está. Es que vamos a ser sensatos. Todo lo que han querido me han hecho. Pedazo de cazada, ¿eh? Yo he intentado defenderme con el... Con el Snail, pero no he podido, ¿eh? Luego he intentado tirar de ulti a ver si sonaba la flauta, pero... No ha habido manera. Una cazadita bastante fresquísima, ¿eh? Bueno, tenemos la poti ahí, bien puesta. Con la F te hace simula los CCs. Ya, pero todavía no estoy habitual. Juego, sé, sé, lo sé. Si le hubiese dado a la F me hubiese salvado, quizás, ¿no? Mira, mira lo que hay ahí. Esto puede ser peligroso para ellos, ¿eh? Y lo es, y lo es, ¿eh? No habéis visto nada. Absolutamente nada. ¿Sigues dándole a tu juego favorito, Uba? Sí. A ver, la resina la uso, hago las dailies todos los días y todo el rollo. Poco a poco. Ahora ya es ahorrar, ahorrar, a modo tortuguita. Pero no estoy volviéndome loco farmeando los mapas ni nada. Sé que los tengo al 70, 65-70%, pero... Así están bien. Si no, son muchas horas de juego, ¿eh? El jueguito. Vas directo hacia la muerte, pero eso está bien. Porque si el que no arriesga, no gana, tío. Eso lo he dicho muchas veces. Pero, espera, 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 espera. Me estoy convirtiendo en lo que juré destruir. Ahí tira del 3 justo encima tuya, lo sé. Pero ya me habían cazado. No había visto, ¿eh? Que estaba ahí el tío. Si no... Eres la disaster del smite, ¿eh? Escucha, a ver. Juega tú una primera partida al juego este y luego vienes y me cuentas la misma película. Juegala, juegala, coño. Ve a jugar la partida. Y luego vienes y me cuentas la mismísima película. La tercera partida que hemos jugado al smithers. Vale, es que el Zeus está muy, muy cargado, creo yo, ¿eh? Deberíamos de ir con mucho cuidado ahora. Y no hacernos una auténtica caca encima. Pegar, pegamos como un camión, ¿eh? Pero es que Zeus tiene nivel 17 y yo tengo nivel 8. ¡Ostras, tío! ¡Ostras, tío! ¡Sí! El carry dice que sí. Pero eso es made of way, ¿eh? Nah, era, tocaba, tocaba, tocaba hacer defeat. Tocaba, gente, tocaba, tocaba. Que no se puede hacer más. A ver, primeras impresiones del juego. ¡Bien, coño! El juego se ve bien. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que, a ver... Prácticamente es el 1, un gradeado de gráficos y mucho más smooth, ¿vale? Sinceramente. Es así. Es muy frenético. Ya sabéis que este juego es el puto freneticismo en sí. Pero bueno, si te gustó el 1, no tengo absolutamente ninguna duda de que no te vaya a gustar el 2. Te gustará seguro. Está muy bien, la verdad. Tiene mecánicas nuevas chulas, ¿eh? Sí, el juego va de lujo, ¿eh? Está muy chulo. No va muy bien, ¿eh? A nivel de optimización, no tiene ningún problema con el juego. Me ha ido a 120 FPS todo el rato.